La madre de Fernando del Solar acudió a un evento en la Ciudad de México donde su hijo recibiría un galardón, por lo que ella y Ana Ferro fueron por el reconocimiento donde hablaron un poco con la prensa aclarando varios puntos, entre ellos el pleito legal con Ingrid Coronado. Pero lo que llamó la atención es que Rosalina, quien estaba con Ana Ferro, dejó en claro que conoce muy bien a Ingrid Coronado, pero además recalcó que no ha podido ver a sus nietos desde hace mucho tiempo, por lo que la relación con ella no es del todo buena. Y es que la madre de Fernando del Solar señaló ante los medios que no solo conoce a Ingrid Coronado sino a todas las personas que estarían involucradas en el pleito legal entre Ana Ferro con la ex conductora de TV. Azteca quien siempre ha sido criticada por terminar con el argentino. Lo único que pido es que se haga justicia, que la verdad salga a la luz, que mis nietos sean felices que se haga la voluntad de Ferro, comentó la señora ante los medios, donde se le dio muy triste tras el reconocimiento que no pudo recibir su hijo. S.R.A. apoya a sus nietos. Ferro al ratito se encuentra otro y hasta usted la va a andar botando por allá y los niños son sangre de su sangre para toda la vida. El amor de hijo y nietos es igual señora. Así es que a melos y todo el apoyo para los niños. Escribe en las redes. rafroco.com A.R.A.P. A.R.A.P. Gracias.